¡Ey! 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 La semana pasada nos pusimos a bailar. La semana anterior hicieron un asado. ¡Ey! 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 Ya estaban todos de acuerdo. El hueón convence a la mía y dice No hay ningún problema, pero tengo unos tornos Perfecto, un gajo, ok. Sí, pero eso es una pena para que es la luz Porque no quiero la hueá del tajo Ni de la celulite, que no se vea ninguna hueá Nada. No, tiene razón Digo, yo tengo unos granos en el poto No, 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 no No quiero que sea así Es feo, ¿eh? Está mal el color de la... Es feo, es feo No, es que el oso también tiene razón Yo tengo mucho pelo, yo tengo poco pelo Es que el oso no... No, esa hueá se es fea Mejor que apaguemos la lupa, hueón Y que... El hueón que haga lo que quiera, hueón A ver que le toca, le toca A ver que tiene un cierto cuidado nomás No botar, hueón, la lámpara, hueón No, no, no No me vayan a cagar el Tlaxer Puta la hueá Ya, ya listo, ya todo listo Empieza la hueá Yo dice ya ¡Hueva a la luz! ¡Hueva a la luz! ¡Hueva a la luz! ¡Hueva a la luz! ¡Hueva a la luz, hueón! ¡Hueva a la luz, hueón! ¡Hueva a la luz! ¡Hueva a la luz! Y empiezan a empelotarse los hueones con la luz apagada Y toda la hueá Y de esos escuchados ¡Hueva a la luz! 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 ¿Cuál? Después te digo ¿Por qué? Y se sentía el sangolodeo de los tiquitiqui hueón Y todos los hueones empelotan Y empieza el hueón Y no se agachan ni una hueá hueón Y de repente empezó el hueón ¡Oye, ya corten, corten la hueá! ¡Organicémonos! 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 ¡Oye! Y prenden la luz ¡Oye! Todos los hueones en pelotas Un espectáculo ¡Oye, oye! Un hueón que haga de presidente acá ¡Organicémonos! ¡Oye! ¡Organicémonos! ¡Oye! Y se sale hueón Apágale la luz Te hueón Dejó la cagada Estábamos los hueones En pelotas Haciendo todo hueón Apágale el hueón Y le apaga la luz ¡Puta ya! La huea La huea Se sentía en paz Esos hueas en paz Se sentía una huea así como ¡Una huea! ¡Llegó! Pero era una guay interpretativa solamente, la gente puede interpretar cualquier cosa, y no se puede dejar lanzar un burro con un hueón, nada que ver, nada que ver, los hueones chocaban con la barrera, los hueones creían que eran barandas, los hueones tocaban las fuerzas con la historia, oye a mí, empezó a saber, oye no, organizemosos, organizamos, quién estaba gritando, ¿quién está diciendo la luz? Adiós, ¿no? ¡Ah! ¡Esa huevón! ¡Pal cual! ¡Pal cual! Y se escuchaba, chasca, chasca, se aguanta, huevón. ¡No! ¡Estaba a la cagada, huevón! Y yo, de nuevo huevón, ya, corta la... ¡Oye, no, huevón, esta huevón está mal hecha! ¡Organicémonos, huevón! ¿Qué pasa, huevón? ¡Qué tanto con la huevón! ¡Organicémonos! ¡Sí, organicémonos! ¡Cállate que he chupado dos y me lo he puesto cuatro veces!